Voy a morirme solo Sin molestar a nadie Voy a morirme lejos Cuando mi amor se acabe Desesperadamente Sin ley y sin destino Le contaré a la gente Que fuimos dos amigos Entre mi amor y el tuyo Dentro de nuestras vidas Hay algo que aunque quiera No puedo remediarlo Por eso me despido Llevándome conmigo Este cariño grande Que tengo que matarlo Voy a morirme solo Sin molestar a nadie Voy a morirme lejos Cuando mi amor se acabe Escoberé del mundo El peor de los caminos Y le diría a la gente Que no nos conocimos Y me quiero morir Entre mi amor y el tuyo Dentro de nuestras vidas Hay algo que aunque quiera No puedo remediarlo Por eso me despido Llevándome conmigo Este cariño grande Que tengo que matarlo Voy a morirme conmigo Sin molestar a nadie Voy a morirme lejos Cuando mi amor se acabe Escoberé del mundo El peor de los caminos Y le diría a la gente Que no nos conocimos Que no nos conocimos Que no nos conocimos Cariño grande Que no nos conocimos Escoberé del mundo Que no nos conocimos Gracias.